¿Qué pasará si no te vuelvo a ver? No lo sé, me pregunto si algún día pretendes volver A llenar el vacío que un día me dejaste aquí A quedarte conmigo y tratar de ser feliz ¿Qué pasará si no te vuelvo a sentir? No lo sé, la nostalgia se apodera poco a poco de mí Y no puedo ver más allá de la soledad Y no puedo pensar ni un minuto si no estás Regresa junto a mí Te lo pido por favor Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Dime quién te hace sonreír Dime quién te hace feliz No lo sé, me merece Te lo pido por favor